El Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto esperamos que me vienes a ti? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has vivido Tú has declarado un peligro Yo sé bien lo que has vivido 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo. Amén. 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 Fuimos creados también para alabar a Dios y la alabanza es la forma de expresión de los cristianos para darle gloria y honra al Señor. Amén. A continuación presentamos al coro Laus Deo. Vamos. También es un coro itinerante, ¿verdad? También se ha presentado en varias de las congregaciones de nuestra diócesis. Entonces, ciertamente algunos de ustedes ya también los han tenido con estas grandes voces. presentamos con sus tres presentaciones. Gracias. 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 A continuación tenemos, al coro de la iglesia de Cristo. de los hermanos de Dios. Ellos realizan por supuesto su ministerio allí en esa misión de Cristo Rey en el agua. Uno de ustedes también seguramente los han escuchado, pero ahora nos da mucho gusto que estén acompañándonos. Bienvenidos. Gracias. 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 Estamos contentos y también damos gracias nuevamente por los 30 años del ministerio que este día celebramos, aunque recordamos que es continuidad de la misma historia que todos vamos estudiando. Gracias. 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 Ana. Gracias. La presentación del coro de la Catedral de San José de Gracia y por supuesto también a su directora en este tiempo. Diez años ya con nosotros, la maestra Ana Laura Juárez, también, muchas felicidades. Y tenemos, por supuesto, a todos ustedes que darle las gracias. En el coro de la Catedral de San José de Gracia, también hemos tenido la directora, Toni Matrinas, que está también por aquí presenta. Este viernes especial, muy bienvenida. Por supuesto, también a Omar Alonso, que está a placer y tener. A todos ustedes que estuvieron acompañándonos en este festival, bienvenidos, les agradecemos. Y por supuesto, también, dar la bienvenida que esto debió haber sido desde el inicio, pero por supuesto, a nuestro obispo, el obispo Carlos Luché. Bienvenido también, señor obispo, a este cicatón de la ciudad. Muchas gracias. A todos ustedes que están aquí, nos hacen también, nos da un gran gusto poderles ver, compartir y comunicar con ustedes. Inmediatamente después de terminar nuestro festival, queremos invitarles a que sigan conviviendo con nosotros, pasen al salón para compartir también y siéntanse todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Ahora voy a pedir algo de Catedral San José de Gracia, para que pueda poder hacer una oración. Catedral San José de Gracia, para que pueda poder hacer una oración. Gracias. 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 Gracias a todos aquellos hombres y mujeres que han sido parte de este grupo. Gracias a todos los dones y talentos que tú les das a cada uno de ellos. Gracias, señor, por que también les permites, a través de sus voces, podamos alabarte. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. que quiere este, que dice también, que ante vele a sus familias y seres queridos, y vele, Señor, en todo lo que haga, y diga y alábase a para dar un rato a la gloria de tu Señor. Te lo pedimos, por el mismo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es la hora y la atención. La bendición, la misericordia y la gracia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean con ustedes y permanezcan con ustedes eternamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!